¡Puntita de goma la danza! A un ciego le dice quieto cuando ya tiene limpio el mojino Coge engorricate a un cojo para que llame a su porterillo Incluso ayuda a un enano para sacar ropa del artillo Es tan bueno que una tarde encontrá yo a Scrum y con un bijuto senta en la acera Quizá pelea con Dios pa' que le devuelva la criatura a la cafetera El cura con la lectura, no cura el coro, vaya a altura Por eso el coro con ganadura y con grande coro, solo procura Que le den fórmula el cura ¡Acelta a poder recoger los libros! ¡Venga, voy a recogerlos! ¡Ay, caca! Mis hermanos, como dijo nuestro Señor Jesucristo clavado en aquel madero ¡Éndeme, juda, que te meto con el bechero! ¡Ay, que te meto con el bechero! Reconoco que me gustan los carapapas con fanatismo Que ya no como ni papa porque yo creo que es canibalismo Este año con su comparsa sinceramente me he vuelto loco Y me he hecho los muñecos de cada uno poquito a poco He terminado el del soleta tirado en el suelo Y también el del mariano que lo he hecho antes porque es sin pelo El muñeco de su mierda lleva en las pardas un alfiler Que cuando tu se lo pinches te dice ¡Hostia, eso es! Que todos los muñecos me he vuelto del caldo Y que no he podido terminarlo entero ¿Por qué me falta la pieza de la nariz? Que la están haciendo los astilleros ¡Aplausos!